¡Espera un minuto! Pero los directos Solamente y exclusivamente los directos Serán ahora en esta plataforma Ya cuando termine un videojuego Dentro de una semana Empiezo, pero vaya suscribiéndose Vaya apoyando a todo aquel Que me sigue en los directos Así que ya lo sabe, le dejaré un link Ahí anclado en la descripción O no, lo dejaré en un comentario Fijo, para que vaya Y me apoye Porque lamentablemente ya me cansé De los directos, que no llega notificación Y muchos problemas Y realmente ya quiero dejar este canal Exclusivamente Para noticias Ya lo de gameplay y ese tipo de cosas Bueno, gameplay más que todo Directos, dejarlo Para esa plataforma Así que cuento con su apoyo Y nada, ahora sigue, continúa la intro Muy bien Empezamos Inmediatamente Con que supuestamente Los Joy-Con de Zelda De esta nueva edición de Zelda De Wii Supuestamente corrige El problema del drift Recuerdan que hubo un youtuber Que dio en el clavo Y dijo que hay que ponerle Solamente un papelito Que le haga como presión A los Joy-Con Para que no tenga drift Pues bien, ahí verán Como una pequeña Como una esponja Donde supuestamente Corrige esto ya Pero según Otro youtuber Dijo que Él tiene unos Joy-Con ya Y anteriormente Ya lo han tenido Que esto no es nuevo Porque se está diciendo Que solamente son estos Joy-Con Hay que ver Si esa esponja Ya viene corrigiendo El problema O Nintendo Lo venía haciendo Porque ya dije Este youtuber Dice como que Este Joy-Con Tiene un tiempo Y ya lo tiene Hay algunos que lo tienen Hay otros que no Solamente habría que ver Si lo que tienen Esta especie de esponja Realmente no tienen Problemas de drift Yo compré dos Joy-Con nuevos Ni lo quiero destapar Claramente hay que tener Un destornillador especial No es cualquiera Es como En forma de estrella Es complicado Bueno Habrá gente que lo consiga Yo tengo uno Yo no lo he destapado No quiero ni verificar Yo lo que quiero Que mis Joy-Con No me den problemas Pero el que quiera Puede verificar A ver si tiene Esta especie De esponja Pero ya esto No es primera vez Que se implementa Como ya dije Ya se ha descubierto Otros Joy-Con De hace tiempo Que ya lo venían trayendo Aunque hay gente Que dice que hay uno Que tiene Y hay otro Que no tiene Hay que ver Si realmente Esta esponja Viene a solucionar El problema O ya Nintendo Lo ha corregido Y solamente Lo que tienen Esta esponja Se libran Del drift Hay que ver Pasamos ahora Con Activision Blizzard Y es que Más de mil empleados Firman carta Contra la compañía Aparte Que los ejecutivos Altos Ganan muchísimo dinero Y más el CEO Aquí despiden A la gente Por nada Ah Porque Don CEO Don Dinero Quiere su bono De 200 millones De dólares Entonces Él dice No, no, no Nadie que me toque Mi bono Y que se despida Gente mejor Así es Activision Pero con esto De las mujeres El acoso Y todo esto Le están dando duro A la compañía Bueno Hay que ver Que sucede Pero realmente Al parecer Hay problemas En Activision Blizzard Con un acoso Generalizado Contra Las mujeres Bueno Esto pica Y se extiende Pasamos ahora Con Death Door Que llega a más De 100 mil jugadores Esta semana Al título Le ha ido Bastante bien He visto gente Personalidades Como Phil Spencer Jugando el videojuego Pero ya estoy En el tramo final Solamente quiero Conseguir algunas cosas más Pero ya casi Lo voy a terminar El videojuego Tiene más o menos 8 horas Si dejas Algunas cosas Y creo que Como mucho 12 horas Si sacas El 100% Más o menos Dependiendo la persona Pero es un videojuego Muy bueno La verdad Entonces que Al parecer es todo Un éxito Death Door Entonces que Me alegra bastante Ser parte De esas 100 mil personas Que han jugado Este videojuego El fin de semana Entonces que Me alegra mucho El éxito De este videojuego Pasamos ahora Con Digital Foundry Que hace un análisis Extenso Sobre Resident Evil 8 Sobre la versión De PC Pero me voy a centrar En la parte Donde compara ya El parche nuevo El parche Que corrige Los problemas Con el DRM Y al parecer Están solucionados Así lo confirma Digital Foundry Donde se puede ver Incluso Se puede ver Que va mejor Con el DRM Parchado Aunque ahora No da problemas Comparado con la versión Jack Entonces que al parecer Si se ha corregido El problema Si tiene DRM Y no afecta El rendimiento Yo no tengo problemas Ahora Si hay un DRM Que afecta El rendimiento Claramente Ahí hay problemas Pero Si solucionan El problema Y no te da Tartamudeos Y no da problemas Me parece bien Y de momento Se ha corregido El problema Y esto Lo confirma Digital Foundry Pasamos ahora Con The Space Que va a incluir Contenido descartado Del original Cosas que se descartaron Este The Space Lo va a tener También va a tener Un nuevo sistema De desmembrar A los enemigos Entonces Que se va a trabajar Al parecer Los cortes Serán mucho más Realista Y no por parte Si no dependiendo Donde tú le des Puede ser que El enemigo Pierda alguna parte Entonces que también Sería muy interesante Que el sistema Para desmembrar Un enemigo También Sea mejor Sea más pulido Y me parece bien Las mejoras Que va a tener Este remake De The Space Pasamos ahora Con Battlefield Y es que Va a tener Un extenso Contenido De Season Pass Totalmente Gratuito Entonces que El colmo Sería que Este nuevo Battlefield También tenga Season Pass Tú pagando 60 dólares En la pasada Generación Y 70 dólares Para la nueva Generación Y de paso Que te metan Un Season Pass Pero Este no sería El caso Un año De Season Pass Gratis Tiene lógica Por lo menos Porque no tiene Modo campaña Como no tiene Modo campaña No te pueden Cobrar El Season Pass Pero te van a dar 4 Season Pass Gratis Que sería un año Gratis De Season Pass De contenido Gratuito Por el videojuego Porque ya decía Yo que era injusto Pagar el precio Dependiendo en que Generación lo juegues Y también Que te cobren El Season Pass Tiene lógica Por lo menos Un año De Season Pass Gratis Que serían 4 Season Pass Gratis De Battlefield Aquí lo veo Excelente Por lo menos De ese lado También hablaremos De los bots De Battlefield Que es que No serán muy fáciles Serán difíciles Están tratando De emular A un jugador Que no será El típico bot Que está ahí Apuntándole a la nada Y corriendo Como loco Con una inteligencia Artificial malísima Si no lo que dicen Es que Estos bots También podrían Confundir ¿No? Bueno Tú no lo vas a confundir Porque Su vestimenta Sería diferente Pero en cuestión A lo jugable No serán tan fáciles Los bots Dependiendo el modo Que vayas a jugar Que tendrían Estos bots Obligatorios Pero No serán Un hueso Fácil De roer Estos bots Pero tampoco Me agrada La idea De los bots Pero Si es En algunos modos Hay que ver ¿No? También por otro lado Ya se encuentran Trabajando los hackers O los creadores De software Para tramposos Ya ni siquiera Ha salido El videojuego Y supuestamente Según una web Ya están asegurando Que habría Programas Para estos tramposos Es increíble Señores Ya hay ofertas Señores En web Para este tipo De programas Para que empiecen Estos tramposos En este videojuego Yo soy Yo soy IEGAME Inmediatamente Le tumbo la web Y le meto Demanda A esta gente Porque ¿Cómo es posible Que un videojuego Que haya trailers Hoy en día Ya haya Una página Vendiendote Hackers Vendiendote Programas Para Joder el videojuego Para estos Infelices Tramposos Luego lo ves Tú en YouTube Presumiendo Y es Con trampa Que son supuestamente Pro Es increíble Estos señores Dan pena Y vergüenza Este tipo De gente Ahora pasamos Con FIFA Y es que FIFA Quiere Expandirse Con nuevos Modelos De negocio En un plazo De 5 años Ellos Esperan llegar A más De 500 Millones De usuarios ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Vía se van a ir? Por el Free to play Ya están Analizando El free to play Porque sabe Que entre más Jugadores haya Y alguno que le compre Algo Ya sea Para esto De el full champion O para como Lo quiere hacer Konami Dependiendo De los equipos Tú tengas que comprarlo Dependiendo Cada quien Porque Eso depende Hay gente que quiere Tener todos los equipos Y juega solamente Con lo típico El Real Madrid El Barcelona Otro equipo Dependiendo su liga Y no juega Con ninguno más Con ninguno Pero quiere tener Todos los equipos Entonces ¿Qué yo hago? Compro el equipo Que yo juego Y me ahorro Lo demás Porque yo puedo Gastar tal vez En dos años 30 dólares Con los modos Con esto Y no gastar 70 cada año Pero al parecer EA Game No se quedaría quieto Y quiere Buscar otra Vía De expandirse ¿Y cuáles son Esas vías Para tú llegar A más personas? Claramente El free to play Para esas personas Que decían Que Konami No ha marcado nada Si EA Game Y otras compañías Siguen el modelo Free to play La que dio el paso Adelantado Fue Konami Y se le tienen que atribuir Que fue la primera Que rompió Este ciclo De vender videojuegos Cada año deportivo Una realidad Y las demás Van a seguir Este modelo de negocio Ya lo verán Pasamos ahora Con un desarrollador Que dice Como que no hay Mucha diferencia Entre Playstation 5 Y Series X Según el Hay más diferencia Entre Playstation 4 Y Xbox One Que de Playstation 5 A Series X Según el Pero si usted ve Técnicamente Ambas consolas Con la misma Arquitectura Xbox One Tiene 1.3 Teraflop Y Playstation 4 Tiene 1.8 Y el dice Que hubo Más diferencia Allí Cuando de nuevo Es la misma Arquitectura De AMD Entonces Como tú me vas a decir Cuando Playstation 5 Tiene 10 Teraflop Claramente variable Y Series X Tiene 12 Como tú me vas a decir Que la diferencia Es mínima Y ya se empieza a ver Con Forza Horizon 5 El simulador de vuelo Ya acaba de estrenar De Coaliction Una demo técnica Con el Orion Engine Pero según este hombre Hay más diferencias En Playstation 4 Y en Xbox One Que Playstation 5 Y Series X Increíble Por el tiempo Lo dirá El tiempo Hablará Pero ya de por sí Se empieza a ver Cuáles son los videojuegos Más punteros A día de hoy Y tiene nombre El simulador de vuelo Y Forza Horizon 5 Ya veremos Más adelante Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escriba En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy elocongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau 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 Gracias.